Y venganse a bailar mi gente, pero a recordar viejos tiempos Con los polluelos, eso, eso, eso Viva te pupa que hay que recordar, tiempos viejos quedaron atrás Viva te pupa y hay que recordar, la vieja tuana y el bueno del mar Recuerdos tengo de viejo gandareño, la pechoanca y el tazaleño Sin olvidar la noria vieja, la vieja tuana y el bueno del maíz Viva te pupa que hay que recordar, tiempos viejos quedaron atrás Viva te pupa que hay que recordar, la vieja tuana y el bueno del mar Oye cepito, ¿ya viste aquel hijo del maíz que anda bailando? Opo si anda bien contento ¡Hey! 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 Voy a la barra con la choli, este viacho de pantalones Voy a la barra con la choli, ahí te encargo los frijoles Échales sal, échales agua, ya reempujales los tizones Y cuando llegue tu papa, le das un plato nomás De la taza de los reña, le das frijoles en greña Y viva te pupa que hay que recordar, tiempos viejos quedaron atrás Viva te pupa que hay que recordar, la vieja tuana y el bueno del mar ¿Qué es como la baila mi gente? ¡Es polluelo! Doña Marcelina, busque la cocina, cajaraquea la gallina Doña Marcelina, busque la cocina, creo que ella puso la gallina Búsquela ahí y búsquela afuera, o si no en la zacatera Búsquela allí y búsquela afuera, o si no en la zacatera Y viva te pupa que hay que recordar, viejos tiempos quedaron atrás Y viva te pupa que hay que recordar, la vieja tuana y el bueno del mar Oye chapito, arrancate con el labastero, hay que vender la coche Eso pariente, ¿para qué quiere vender la coche? Pues pa' irnos pa' la frontera, compadre Y arriba Tijuana, Hogares, Sonora, Agua Prieta Y Ciudad Juárez, Chihuahua ¡Hey! 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 ¿Qué tal amigos? Les contaré, un raro caso que yo pasé Era un baile grande y comencé a bailar, y una muchacha me empezó a mirar Decí una ceñita y luego se sorrió, dije de volada esta ya capió Luego la invité a bailar, guararé, bailaba muy rico aquella mujer Luego la llevé y la subí a mi tronca, la besaba mucho, se volvía loca Y luego sentí a darle un agarrón, y ahí descubrí que era mariposón Y la sorpresa que me llevé, era machito, no era mujer Era machito, no era mujer, salí corriendo por el parqueadero Ella me gritaba, no corre el güero, ella me gritaba, no corre el güero Luego la invité a bailar, guararé, bailaba muy rico aquella mujer Luego la llevé y la subí a mi tronca, la besaba mucho, se volvía loca Y luego sentí a darle un agarrón, y ahí descubrí que era mariposón Y la sorpresa que me llevé, era machito, no era mujer Era machito, no era mujer, salí corriendo por el parqueadero Ella me gritaba, no corre el güero, ella me gritaba, no corre el güero Ándale allá, déjese mariposón, y mejor vente a gozar el platanito Oh, qué pasa hombre, cuando no echa de Juana Y cuando no te llueve, te llovizna Bueno, la idea es esa No, porque mira, no es la misma que si avecina la tormenta A que me atormente la vecina ¿Cuál vecina? La de la pala volteada La vecina Ay, la vecina Mami no te comas con el platanito, que tu hermana quiere que le des un pedacito Mami no te comas con el platanito, que tu hermana quiere que le des un pedacito A mi me gusta como se lo come tu hermanita Ella se disfruta lo de dentro de la cuerita Le pone una cremita y le pone caramelo No importa que le pongas, se lo come todo entero Mami no te comas con el platanito, que tu hermana quiere que le des un pedacito Mami no te comas con el platanito, que tu hermana quiere que le des un pedacito Y como la baila esa gente de Arizona, California, y Chicago, Illinois Mami no te comas con el platanito, que tu hermana quiere que le des un pedacito Mami no te comas con el platanito, que tu hermana quiere que le des un pedacito Ya no estoy celosa, ella es tu hermanita, tiene 23 años pero no es tu menorcita Y si tú no quieres regalarle un pedacito, dile que te enseñe a comer el platanito Mami no te comas con el platanito, que tu hermana quiere que le des un pedacito Mami no te comas con el platanito, que tu hermana quiere que le des un pedacito Y así nos vamos Ya lo bailamos, ya lo gozamos, y lo disfrutamos, y hasta mariposeamos Si, 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 no... Si, 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 tambien... ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey!